El hecho del día es la alerta que hay en el mar caribe por el paso a la tormenta tropical julia que a esta hora se mueve con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora. El fenómeno amenaza con convertirse en huracán este fin de semana con un impacto previsto para la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Además, en estos momentos está a unos 287 kilómetros de distancia de Cartagena y de allí las condiciones climáticas que a esta hora tiene la ciudad y el norte y el centro del departamento de Bolívar. IDEAM prevé que estas condiciones de nubosidad e intensas lluvias se prolonguen durante toda la noche. La temporada vacacional con motivo del receso escolar de octubre traerá buenos números para la ciudad. Según la autoridad en materia turística de la ciudad, llegarían unos 81 mil visitantes tanto nacionales como extranjeros. Es por ello también que lanzan recomendaciones para que los turistas eviten caer en trampas como por ejemplo preguntar y ver tablas de precios antes de hacer cualquier pedido. Para esta semana las cifras aproximadas, 75 mil visitantes llegando por aeropuerto proyectados, también factores de ocupación por parte de los hoteles que va desde el 85 al 95 por ciento. Recibimos tres recaladas de cruceros, invitando también a los visitantes internacionales que nos visitan desde diferentes partes del mundo, aproximadamente 6 mil. El proyecto de protección costera avanza paso firme. En estos momentos el consorcio Pro Playa, encargado de las obras, se encuentra en la fase de instalación del boscolver, el cual permitirá la salida de agua lluvia hacia el mar. Estamos colocando estas secciones de concreto prefabricadas, creando un tanque temporal del agua. Este tubo, que tiene dos kilómetros de largo, recoge el agua de la lluvia, lo guarda temporalmente, este tubo se conecta con unas subestaciones de bombeo que van más adelante y ese lo va sacando lentamente hacia el mar. Entonces esto evita las inundaciones que se generan por la lluvia en los sectores de Boca Grande. Pese a las múltiples parálisis por las diferentes manifestaciones, la obra avanza y se espera que esta fase del proyecto quede lista para el mes de diciembre. Aquí seguimos instalando, estamos generando el propio box, después lo tapamos en arena para que se vea planito, se vea la playa normal. Lo que sigue es seguir avanzando hacia la calle Cuarta, que es donde termina. Y para el día de ayer llegó a Montería Jordan Díaz, el nuevo colombiano que hace parte de un circuito de las organizaciones del béisbol de las grandes ligas. El jugador de los atléticos de Oakland es el primer monteriano en aparecer en el mejor béisbol del mundo y Jordan Díaz en estos momentos cosecha buenos turnos con el equipo Los Atléticos de Oakland. Además de eso, Jordan agradeció a Canal Cartagena por estar con él el primer día que llegó a la Gran Carpa. La noticia es que vas a jugar en el equipo de vaqueros. Esa es la noticia del momento a nivel deportivo en Córdoba. Bueno, sí, todavía no se sabe. Bueno, créeme, dalo por eso. Es lo más posible, pero todavía no he tenido, todavía ese, no me han dado permiso al equipo. Estoy esperando que todo se dé. Para mí sería un orgullo jugar con vaqueros. Este año, posiblemente tres juegos, no se sabe todavía, pero bueno, para mí sería un orgullo estar con vaqueros este año. Quiero jugar aquí en mi tierra, quiero jugar con mi gente y me siento muy contento de estar aquí y esperemos que todo se dé, en nombre de Dios, y las cosas se vayan dando poco a poco para jugar con vaqueros. Jordan, un saludo para el Canal Cartagena que siempre te ha apoyado. Estamos aquí desde Cartagena. Bueno, un saludo muy especial al Canal Cartagena. De hecho, el primer día que subí a la Grande Liga fue el primer canal que estuvo ahí conmigo. Me siento muy contento. Le doy inmensamente las gracias porque fue el primer canal que cuando yo subí a la Grande Liga estuvo, es el primer canal que estuvo ahí siempre conmigo. De hecho, me entrevistaron y me siento, nada más palabras de agradecimiento para él. ¿Cómo te sientes como persona, como ser humano por haber logrado hacer historia en el deporte de Córdoba? Bueno, me siento muy contento. Me siento muy contento porque, de hecho, Córdoba ha necesitado su primer Gran de Liga. He estado muy contento, muy orgulloso. De hecho, he logrado a mi familia, que fue un logro para mí. He venido luchando de año tras año para mi papá, para mi mamá, para mi familia, para la gente de Montería, de Colombia, que me han apoyado demasiado en todo momento. El primer día que subí a la Grande Liga sentí todo ese apoyo. Y bueno, gracias a Dios, hoy puedo lograr mis años.